¿Vos cómo te fuiste de telenoche? ¿Te fuiste angustiado? ¿Te fuiste mal? ¿Te fuiste nada? No quiero saber más nada. ¿Fue un fracaso para vos? No sé. Diez y pico de diciembre tomé la decisión que había estado madurando durante un año largo. Me cayó de cantó. Ah, ¿un año elaborando? Sí, sí. Porque a mí, o sea, yo creo mucho en cambiar de aire, de rumbo, pero siempre respetando el lugar donde estás. En su momento también, cuando me fui de acá, no quería ni me sonar. Todos sufrí un montón. Tuvimos una charla que fue terrible, como una separación. En este caso, habían sido siete años y con una relación por ahí muy de amistad. Lo que creo, digo. Llegué y le dije a Rapa, que es la persona que maneja el canal, le digo, mirá, tomé esta decisión, él me lo entendió porque además no se sorprendió, porque era imposible sorprenderse, porque ya no sabía que en algún momento... Pero aparte es normal en una persona joven, que es exitosa, que tiene que seguir evolucionando y creciendo y tiene que dar pasos, va a quedar eternamente en el mismo lugar. Y yo durante los cuatro años que estuve haciendo Telenoche, dos con María y dos con Luciana, la pasé súper bien, aprendí un montón, es un lugar increíble Telenoche, o sea, de verdad, es la nave insignia, porque son más de 60 años de historia, un equipo de producción tremendo, una responsabilidad enorme, pero bueno... Pero tal vez Rapa pensó, este chico viene a decirme que se va y mirá el lugar que deja. Porque la gente fue jubilada de Telenoche. Es decir, mirá ahora lo bien que está la Domi con él. Lo que pienso, un amigo que quiero mucho, él sabe que tengo un cariño personal, pero a él le manejaron la carrera, él fue como Marcelo Marcote, explotó como un pochocco, terminó de médico. O sea, que él de repente quedó en Telenoche. Te pregunto a Octavio quién es Marcelo Marcote. Está muy grato. Hoy es médico, hoy es médico, Marcelo Marcote. Es Tini, vos decís que Diego es Tini. No, no, bueno, a ti, o sea, él fue una figura donde todo el mundo, todos incluso poníamos mucho de cariño y de crecimiento, y de golpe crecía, era un globo, iba creciendo. ¿Sabés lo que me preocupa? Yo me acuerdo cuando hicimos el casting con Diego, que me dijo, por favor, no me hagan afeitar la barba, ¿te acordás? A mí yo no me quería hacer afeitar la barba. No, yo creo que esto es lo que él hizo. ¿23 tenías? ¿22? ¿No? ¿22? Ah, qué chico. Él tuvo como una explosión de libertad, que a mí me llama la atención también. Él dijo, un día basta, no me manejen más la vida. Yo creo que el medio le manejó la vida. Pero no, me encanta tu estilo, Doc, pero no es la de Marcote. Yo soy psicólogo. No es la de Marcote. Pero para, 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 para que este perigo quiera decir. Pero Rifle Varela dice algo interesante para mí. Dice, sobra juventud. Yo creo que con vos y con Luciana, Telenote quiso dar, llegar a los jóvenes, ser descontracturados. Y tal vez haya sido un error eso, porque uno en un noticiero lo que quiere es que te digan hasta de un modo solemne qué pasó, qué fue lo importante, qué es lo que tenés que saber. Eso pasa en Brasil, en Italia, en el mundo. Solo acá los noticieros están virando a hacer magazine. Hablemos de cualquier cosa, no importa, el Fondo Monetario Internacional, aquí le interesa. No tienes abajo los magazine, ¿qué te pasa? Estás en uno, reato, reato, estás en uno, reato. No, pero pará, está bueno lo que planteás. Pará, 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 pará. Son buenos, pero no pueden reemplazar a un noticiero. Eso es lo que yo digo. Está claro, es verdad. O sea, Seferino apunta a lo que es lo mismo que veníamos charlando con la nata respecto a este quilombo entre periodismo político, periodismo de espectáculos. Digo todavía la palabra mucho de entretenimiento, ¿no? Y hay algo en cambio de manera comunicada, digamos, Telenoche no es solo Telenoche hoy, es la marca Telenoche, cómo se guía Telenoche. Es lo que también llora un poco la nata, llora un poco Seferino. Y Diego no quiere intervenir en esa discusión, quiere quedar bien con todos. No, no, no es quedar bien con todos. Me parece que está buena la discusión. Lo que pasa es que es una decisión que tiene que tomar cada canal. Digamos, hoy por ahí un noticiero, vos antes lo mirabas para informarte, literalmente, para enterarte lo que había pasado. Es probable que hoy la persona que llega a las 8 de la noche... Ya está informada. ...si más o menos le interesa algún tema, o lo vio en Twitter o en algún portal, o pasó por un ratito. Entonces, siento que hay que pensar o redefinir un poco el rol de los noticieros, ¿no? Dicho esto, también es verdad, y medio se comprueba en casi todos los canales de aire, los noticieros van fluctuando un poco muy parecido al número que hace el canal. Claro. Si vos ves los números históricos, cuando pica muy alto un programa bomba en Telefe, a noticieros de Telefe le va un poco mejor. Cuando al 3 se le va un poco mejor, a Telefe le va un poco mejor, y pasa lo mismo acá. Dentro de esas variables o de esas variantes, por supuesto, si haces un programa mejor, te va mejor, la mayoría de las veces, y no. Y siempre hay que encontrarle la vuelta. A mí me enorgullece haber estado en Telefe. Pero para fortalecer. Me hubiese gustado ganar todos los días, como todo el mundo. Pero también no, ganás el equipo. ¡Ganás el equipo! ¡Ganás el fútbol! ¡Suscríbete al canal!